Demandan a una persona por estar creando calumnias en el caso de Farruko Pop. Amigos, yo ya se los había dicho, que tuvieran cuidado con lo que decían. Una persona publica en su red social a quien interese. Por este medio hago la siguiente información. El día lunes fui notificado por parte del Ministerio Público que tenía una demanda en mi contra, a la cual hoy asistí y resultó ser por un video que yo publiqué sin ninguna mala intención en la red social de TikTok. Video que se hizo viral y que inmediatamente muchos medios de comunicación amarillistas y personas con mentes retorcidas cuando se supo la noticia de que el joven Farruko Pop había fallecido empezaron a publicar videos incriminando a la joven que se ve en la motocicleta donde él se sube. Reconoce que cometí el error primero de grabar y luego de publicar, pero este joven era muy conocido en todos lados y todo el mundo lo hacía. Además, era en el área pública. Pero bueno, quiero hacer de su conocimiento que la joven, y menciona el nombre de la muchacha que se subía a la moto, bueno, que llevaba la moto, perdón, ha estado recibiendo incluso amenazas, ya saben ustedes qué tipo de amenazas, por lo cual pido a todas las personas que así como este video se hizo viral, puedan hacer viral esta información y pueden dejar en paz a la persona antes mencionada. Como personas civilizadas y conscientes, pudimos resolver esta situación ante el fiscal del Ministerio Público y quedamos tranquilos sin problema, pero sí por favor que se corra la voz. De que esto es totalmente falso y así paren las amenazas. Y dejen de relacionar a la joven con lo que le sucedió lamentablemente al joven. Dejo el video que publiqué en mi perfil de TikTok, así como también una captura de la pantalla donde se ve la hora y la fecha de esta grabación. Entonces, vamos a ver, él captura ahí, pues me imagino que la hoja de la demanda captura el video que él subió. En este mismo video se ve al hermano de Farruko, Carlos Pop, y se ve a la muchacha donde Farruko se sube, se baja de la motocicleta y al finalizar se sube a la motocicleta Farruko, si no estoy mal. Y subió el video donde Farruko, ahí va caminando Farruko, miren, va caminando Farruko, de ahí aparece hablando con el hermano y de ahí en la moto. Pues lastimosamente, para la señorita y para el hermano de Farruko, eso pues llegó a afectar a muchas personas, pues hasta les dijeron cosas muy, muy ofensivas. Y él muestra el video que grabó, y ahí pueden ver, ese video se grabó el 15 de mayo del 2024 a las 3 de la tarde. 15 de mayo, no dice el lugar. Ah, bien, bien, ahí aparece una ubicación del mapa. Fue en Izabal, Río Dulce, dice. Y aparece la coordenada en donde se grabó el video. Entonces, es lo que les decía, amigos, no hay que juzgar a las personas sin saber. Este, hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y pues no llevarnos las de investigadores todos, ¿verdad? Porque para eso están las autoridades. Y así no afectamos a terceras personas, como en el caso de la muchacha, como en el caso del hermano de Farruko, Carlos Pop. Porque créanme, que pasar una situación de esa, pues es de ese nivel de difamación, es muy fuerte. Y las personas que están publicando, que están inventando, puede ser por querer ganarse unos centavitos, pero es mejor evitar, es mejor evitar ese tipo de chismes, de calumnias, porque los puede, pues los puede llevar a problemas legales, como en el caso del muchacho Duarte Esnen, aparece en la publicación, que pues, gracias a Dios, pudieron llegar a un acuerdo ambas partes, donde resolvieron sus inquietudes ahí en el lugar, en el Ministerio Público. Y pues él se retracta. Bueno, creo que él no había dicho nada malo. Creo que él solo había subido el video donde aparecía Farruko. Lo hizo no por la muchacha, sino porque, pues, obviamente Farruko, mucha gente le tomaba fotografías y videos. Pero lamentablemente, personas modificaron el video, lo utilizaron a su antojo, y afectaron no solo a la joven, no solo al hermano de Farruko Pop, sino también, pues, a este muchacho que terminó, pues, con una demanda. Así de que, este video es para tomar conciencia. Por favor, evitemos crear más especulaciones. Por respeto a las personas, por respeto a la familia de Farruko, y por respeto, pues, a ustedes mismos para evitar sus problemas. Dios me los bendiga, y que descansen.